¡Eh, voy! Eevee, el Pokémon Evolución, será el protagonista del evento del Día de la Comunidad en agosto. Y esta vez serán dos días en lugar de uno, igual que fue la ocasión en su primer Community Day. Eevee, perdón, cuando evolucionéis a Eevee a cualquiera de sus formas desde el viernes 13 de agosto. Ojo, desde el viernes a las 19 horas hasta el lunes 16. Eso es una muy buena idea, que se extienda desde el viernes hasta el lunes. Eso me parece una buena manera de hacerlo. Eh, hasta el lunes 16 de agosto a las 7 horas central, dígase 10 pm hora al pacífico. Este Pokémon conocerá un ataque especial. En estas horas evolucionar a un Sirian también costará menos corazones de lo habitual. Ojo con eso, importante. Para celebrar el Día de la Comunidad con Eevee, encontraréis pegatinas inspiradas en este Pokémon y sus evoluciones a lo largo del mes de agosto. Las conseguiréis al girar por qué paradas y abrir regalos y al comprarlas de la tienda del juego. Aunque las pegatinas inspiradas en las evoluciones de Eevee solo estarán disponibles en la tienda. Ok. Características y bonos especiales a lo largo del fin de semana. Los siguientes bonos estarán activos desde el viernes nuevamente, 13 de agosto, hasta el 16, el lunes a las horas que dije antes. Tendremos lo siguiente. Todo ese lapso de tiempo vamos a poder hacer que cuando evolucionemos a un Eevee vamos a conseguir los siguientes movimientos. Y ojo que esta vez, en lugar de que todos aprendan una cosa, cada quien aprenda algo distinto. Vaporeon, Escalar, Joltion, Electrocañón, Flareon, Fuerza Bruta, Espeon, Bola Sombra, Umbreon, Psíquico, Lifion, Recurrente, ojo con Lifion, Glaceon, Hidropulso y Silvion, Psicocarga. Ojo, ese sí, Cucarga también está interesante. Los Eevees atrapados que aparezcan al eclosionar durante estas horas conocerán, ojo que aparezcan al eclosionar que se haya conseguido el huevito durante el evento. Importante. ¿Aprenderán última basa o sabrán última basa? Para evolucionar un Eevee a Silvion solo se necesitarán en lugar de los... ¿Qué? ¿Siete? ¿Qué? ¿En serio? ¡Vaya! Para evolucionar un Eevee a Silvion solo se necesitarán siete corazones en lugar de los setenta habituales. ¡Siete corazones! ¡No está! Literal, ustedes le pueden dar un pococho y van a tener los seis de comida y le dan una cosa más y ya. Y listo. Pueden evolucionar a Silvion. ¡Vaya por Dios! Habrá una investigación temporal especial disponible que tendrá como recompensa un módulo de seo musgoso, un módulo de seo glacial para evolucionar a las... Ojo que esto es para todos, para las Silvions. Habrá un pack del Día de la Comunidad Especial de 1280 Pokémonedas que dará 50 Ultra Balls, 5 Inciensos, 1 MT Elite Ataque Rápido y 1 MT Elite Ataque Cargado. Esa es una buena caja. Características y bonos disponibles. Las siguientes características y bonos estarán disponibles, esto sí, en las horas de Día de la Comunidad Normal. Sábado 14 de Agosto y el Domingo 15 de Agosto de 11 a 5 p.m. en horario local ambos días. O sea, de las 11 a las 5 el sábado y de las 11 a las 5 el domingo específicamente tendremos las siguientes cosas. Aparecerán más Eevee salvajes con un poco de suerte o podréis topar con su versión variocolor. ¡Yay! Se acaba de instantáneamente la antecedida de la comunidad si querés llevarnos una sorpresa. Supongo que en ambos días, si tenemos los chances, por un dólar o el precio equivalente en la moneda local. Podrías acceder a la historia de investigación especial exclusiva del Día de la Comunidad de Eevee. Lo que quieras... ¿Evee? ¿No qué? ¡Evee lo que quieras ser! Estad atentos y atentas porque informaremos sobre cuándo se pondrán a la venta las entradas de investigación especial. Lo que quieras ser. Las entradas no son reembolsables. Lo mismo siempre. Los juegos exigirán un cuarto de la distancia para eclosionar. No está mal eso. El incienso activado durante el evento durará 3 horas. Los módulos durarán 3 horas. Va a ser un día, un fin de semana emocionante para los fans de Eevee en todo el mundo. Así que mejor... Tengo que decirles... Hemos tenido... Todos los community days que son de este estilo. Yo he salido siempre con sus 20, 30 shinies. Son 2 días de 6 horas. Que igual vamos a jugar aquí los 2 días. No sé si las 6 horas o los 2 días. Pero vamos a tener que jugar aquí los 2 días. Madre de Dios. ¿Tengo que decir algo más? Madre de Dios. Vaya por Dios. Ok, toca poner a caminar un Eevee para Umbreon. Hagan eso de una vez. Importante. Y para Espeon recuerden que tienen que ponerlos a caminar y haber caminado los 10 kilómetros. Además evolucionan de día o de noche para que tengan a Espeon o a Umbreon respectivamente. Eso no se quita como condición. Y recuerden además cuando vayan a evolucionar que esté la silueta respectiva o el poke específico que quieran evolucionar. Pero vayan haciéndolo desde ya para que queden listos. Para que no estén corriendo literalmente el día de la comunidad agitando el teléfono o lo que sea. Pónganlo de una vez. Que caminen esos civis de una vez. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién diría no? Pero bueno, aquí es lo que tenemos. No tengo nada más que decir de este día. La verdad es que a ver, me gusta muchísimo. Bueno, primero tenemos dos días de farmeo fuerte y claro. Tengo que decir, ¿qué bonus hay este día? Ah, cuarto de distancia de clasiones. Tenemos dos días de farmeo intenso. Lo que está cool. Me gusta muchísimo lo de que son solo 7 corazones para Silvio en el lugar de 70. Eso es brutal. Ojalá hubieran dicho que sean solo 2 kilómetros para Espion y Umbrio en el lugar de 10 o 20. ¿Cuántos son? 10, 10. Digo, eso hubiera sido también un detalle interesante que agregar. Pero veo que les interesa a Silvio nada más. Y me gusta mucho el hecho de que cada Illusion tenga su ataque especial. Que Vaporin tiene su rollo. Que Joltin tiene su rollo. Que Flarin tiene su rollo. Espion tiene su rollo. Umbri tiene su rollo. Limpia tiene su rollo. Goss tiene su rollo. Ahora, recuerden que si ya ustedes usaron los trucos de nombres con cualquiera de estos. Solo se usa una vez con cada nombre. Cuando ya lo utilizaron. Chao. Y antes de que digan. ¿Será que lo van a reiniciar? Nunca lo han reiniciado. Y ya tuvimos un Community Day de Eevee. Y tampoco lo reiniciaron en ese momento. Nunca han reiniciado el truco de nombres. No esperen que lo hagan ahora. Y aquí no dicen que lo vayan a hacer. Así que no esperen que lo hagan ahora. ¿Ok? Importante. Pero bueno. Es lo que tengo que decir. Eso es todo por ahora. Si les gusta, recuerden dejar su like. Suscríse para más. Y nos vemos en el Community Day de Eevee. ¡Ah! ¡Me voy! ¡Suscríbete al canal!